Dentro de unos instantes se irá fijando mejor la imagen y también fijando mejor el sonido de nuestro compañero Pejo Ruiz Cabestanin. En cualquier caso nos hemos enterado de que han sido fundamentalmente los hombres de Kelme y también los de Lotus los que han lanzado la carrera, estos segundos evidentemente para Richard Virenque, y el Kelme porque es su forma de correr habitualmente, ahí está Cocuría cerrando el grupo. Sí, y delante me parece que es Melchor Mauri, me da la sensación de que ha atacado, baja muy bien Melchor y a lo mejor ha decidido jugar un poquito más fuerte. Ahí están, recuerden, jugándose los primeros puestos en la clase de canción general, entre algunos corredores que todavía mantienen aspiraciones de mejorar sus posiciones. Ahí vemos a Logandia Laver, a Melchor Mauri, ahí está Richard Virenque, por delante Roberto Pistore, Abraham Olano y Johan Bruinil. Son los hombres que marchan en cabeza. Vamos a hacer una breve comunicación con nuestro compañero Carlos de Andrés antes de despedir esta retransmisión. Bien, pues no hay conexión con nuestro compañero Carlos de Andrés porque nos quedan 30 segundos antes de despedirnos aquí en la 2 para volver pues dentro de muy poquito tiempo en la primera de televisión española con el final de esta etapa. Recuerden que están descendiendo el Tourmalet y que todavía queda la extensión de los 17 kilómetros del Col de Luz Ardiden. Zule y Cocuría son los hombres que marchan en cabeza en estos momentos. Bien, pues nos despedimos aquí y a continuación dentro de unos instantes volveremos en la primera cadena de televisión española. Saludamos a los espectadores de la primera cadena de televisión española. Los corredores están en pleno descenso del Tourmalet. Afortunadamente empezamos a tener señal de lo que está sucediendo en carrera después de las muchísimas dificultades técnicas planteadas por la climatología adversísima que se ha presentado en el día de hoy a lo largo de toda la etapa. Estos son los hombres que en estos instantes son cabeza de carrera. Ahí vemos a David García y está Melchor Mauri, está Logan Yalaver en este grupo, está Abraham Olano. Están en definitiva los primeros de la clasificación general, vamos a ir viéndoles. Richard Virenque que es el hombre que busca hoy, ahí vemos a Mauri y a Olano. Este es Mauri, Olano, a continuación Yalaver, Richard Virenque, también Yalaver. El otro era Johan Bruinel, este es Logan Yalaver, son los hombres de la once que se mantienen tres en este grupo de cinco, que es cabeza de seis. Este es Roberto Pistore, el hombre que ocupa la segunda posición en la clasificación general y que lleva el mayor blanco. Y ahora es Abraham Olano el que pasa a la primera posición, dirigiéndose hacia Luz, en Sabegue, donde comenzará la sesión a Luz Ardidén, última dificultad montañosa de esta, no sé si decir dramática o dantesca etapa de la Vuelta de Ciclista a España, a pesar de estar corriéndose en el mes de septiembre, con muchísimo frío en el descenso de este puerto, con lluvia permanente a lo largo de toda la etapa y con, bueno, una niebla que en muchísimos instantes impedía ver nada. David García, el corredor de Banesto, es el que estaba cerrando el grupo. Vamos a recordarles el paso por el alto del Tourmalet, lo hicieron Uriah, Olano, Pistore, Virenque, García, Yalaver, Zule, Mauri y Bruinel en las primeras posiciones, con 55 segundos de ventaja sobre Marco Serrano, Estefano de la Santa y Daniel Clavero. A 1 minuto y 20 segundos transitaba Ogrumov, a 1'29 Lianiz Barruti, a 2'05 Carmelo Miranda, a 2'20 Marino Alonso Ibártoli, a 2'51 Félix García Casas Dierbev y a 3'19 Mauro Gianetti, como los primeros en la situación de la carrera. En el descenso se ha producido algún corte y, por ejemplo, Coco Uriah y Alex Zule, que venían en este grupo principal, han sido alcanzados ya por Marco Serrano, por Clavero y Estefano de la Santa, que habían pasado a 55 segundos en el puerto, en el alto del Tourmalet. Richard Virenque, su equipo Lotus, activa a lo largo de toda la jornada porque el francés quiere reeditar sus triunfos logrados aquí, en el Tour de Francia del 94, aquí mismo, en Luzard y Dén, y en este año del 95, aquí cerquita, en Cotterets, en una etapa muy similar a la del día de hoy. Decir que, bueno, pues que para Virenque, bueno, pues de momento que Bartoli, que iba a quinto en la general, pierde su posición, Virenque está a sexto, por lo cual pasa a quinto, y, bueno, pues Melchor y Brunel tienen que tener un poco cuidado con el francés, Virenque, porque les puede quitar un poquito la posición, aunque yo creo que tienen siempre la tranquilidad del tiempo que tienen de ventaja y que luego la contra del lado de Alcadenares pueden recuperar gran parte. Esto es la primera rampa, tampoco se puede decir que sea rampa, hay una rampa como de un kilómetro de lo que es el Col de Luzard y Dén, luego hay un descanso de un par de kilómetros y, bueno, pues luego ya en sí empieza el puerto, la dureza del puerto de Luzard y Dén, que son 13 kilómetros realmente duros y, bueno, pues afortunadamente vemos y vamos a disfrutar de un bonito espectáculo. Esta es la salida ya de Luzans a Véguet, donde empiezan esas primeras rampas suaves todavía de la ascensión a Luzard y Dén. Vemos al grupo de cabeza, Carlos Dandrés, buenas tardes. Vemos al grupo de cabeza, Carlos Dandrés, buenas tardes. Muchísimos, ahí estamos viendo en estos instantes a... Sí, es Brignoli, hermano Brignoli. El otro de los tres golos que quedan del Diewicz, habíamos visto pasar por el alto. Primero Grumov, después a este, bueno, a lo mejor era este y no Grumov. Sí, yo creo que era este. Sí, nos dice Carlos, con esas dificultades que tenemos para escucharle, que era este y no Grumov. La verdad es que se veía muy mal, los que hayan estado siguiendo retroemisión en la 2, podían ver que aquello era prácticamente niebla. Lo que es ahora. Bueno, porque bueno, ahora hay problemas de imagen, pero bueno, lo que se ve, se ve clarito, ¿no? Pero aquello era niebla y de vez en cuando aparecía algún corredor. Bueno, estas son pues una de las últimas curvas ya del final de Luzardo y DEM. Vamos a tener muchos problemas, queremos que lo sepan todos ustedes para poder hacerles llegar pues con la calidad que nosotros desearíamos estas imágenes hasta todos ustedes. También las informaciones de nuestros compañeros, pero bueno, vamos a ir intentándolo y poco a poco poder contarles lo que está sucediendo en esta etapa reina de la Vuelta de Ciclista España que parece que está un poco marcada por la desgracia, porque siempre está pasando lo mismo. Ahí tienen como quedó la general por equipos después del día de ayer, con la once que es el equipo dominador, en primer lugar a 17-43 el Arteach, a 20-12 el Mapei, el Lotus a 22-18 y a 26-16 el Polti. La once no queda duda de que es el equipo dominador. En ese grupo de nueve que pasaron por el alto del Turmalet en las primeras posiciones había cuatro corredores, Logan Yalavera, Alex Zule, Melchor Mauri y Johan Bruinel. El equipo que dirige Manolo Saiz, que iban en ese grupo principal y además otro de ellos, Alberto Laniduarrutia, pasaba un minuto y 29 segundos también metidos entre los primeros. Del Arteach pues no estaban todos, Daniel Clavero pasaba en ese grupo de a 55 segundos y Félix García Lacazas lo hacía en compañía de Miquel Ebartoli a 2 minutos y 51 segundos. Y es que hoy las condiciones climatológicas son muy adversas y esto hace mucho daño a los corredores en diferentes circunstancias. Unos rinden mejor y se comportan mejor y otros sufren mucho más. Recordar por los que no hayan estado antes en nuestra retransmisión en la 2 que no salió hoy Marco Pantani, que es la gran baja que se produjo antes del inicio de esta decimoséptima etapa de la vuelta. Así es y decir un poquito del daño que de nuevo pues la etapa de lluvia, pues ahora los corredores han bajado el Turmalet, la pierna pues claro no se ha quedado fría y de nuevo pues esa primera rampa que afrontan los corredores hace mucho daño a las piernas. Lo único que bueno pues hay cada uno, esto es la cima todavía del Turmalet, curiosamente ahora le ha dado por despejarse y afortunadamente pues la gente ahí con periódicos. Este es el grupeto ese grande de, bueno no se ve muy grande, pero sí numeroso. Lógicamente habrán pasado más corredores anteriormente y esto pues lo de siempre, corredores que se paran a ponerse el chubasquero más en condiciones, a ponerse el periódico dentro del cuerpo buscando esa protección y esa secadez del periódico para que te chupe y te absorba un poquito ese sofocón y esa humedad que han ido sufriendo los corredores a lo largo de toda la etapa. Y curiosamente ahí el de la izquierda se pone el chubasquero al revés para que justamente pues esas fisuras donde puede estar la cremallera o el velcro según que marca o cada uno lo tiene a su más gusto, pues se lo ponen al revés para que forme todavía más, que no pase ni un resquicio de aire por el fecho y bueno, pues curioso porque muchos tigristas lo ponen al final el chubasquero al final. Pues coronando la cima del Tourmalet, los corredores que marchan en ese último grupo, el último no sabemos, pero un grupo numeroso por la cantidad de coches de equipo que vienen detrás, la niebla sigue impidiéndonos el poder observar lo que sucede en la ascensión a Luz Arbiden, ya saben que para, quiero recordar una vez más que es un riesgo de jugar incluso con la propia vida para todos los que están pues en los helicópteros con el viento y la niebla que hace pues intentando sobrevolar para poder hacer de repetidor de la señal que envían las cámaras desde la moto y no menos riesgo es también para los que bajan en las motocicletas, por lo tanto hay que agradecer a todos el esfuerzo que están realizando para poder intentar cuando menos, que es lo máximo que se puede pedir en una jornada como la de hoy, pues que veamos un poco lo que está sucediendo en esta etapa del Tour. Esto es el último grupo, porque esto ya son del coche Escoba, bueno distintos que van recogiendo las pancartas y recogiendo a los corredores que se descuelgan y ya deciden a lo mejor no continuar. Y esta ya sigue siendo la ascensión de Luz Arbiden. La cabeza de carrera nuevamente. Hermano Briñoli. Briñoli que parece que se ha unido efectivamente a los hombres que le precedían. En el alto había pasado con 1'20 de retraso en el alto del Tourmalet y ahora pues se ha pasado rápidamente a la primera posición. Abraham Olano, Stefano de la Santa está también ahí, está Roberto Pistore, Richard Virenque como no, que es lo que intenta buscar hoy el protagonismo, vamos a ver si ahora los vamos diferenciando, Briñoli, Virenque, Pistore, algunos de los hombres, ahí está Olano Olano, está Johan Bruinel, está Logan de la Bermel, Chormauri, vamos a ver si se ha metido más gente en este grupo, David García, está Daniel Clavero, que era el que había pasado también en el segundo grupo, Daniel Clavero había pasado en compañía de Marcos Serrano y de la Santa, y me había dado la impresión de Vela de la Santa, pero parece que no, que ni Marcos Serrano, el corredor de Kelmen, ni Stefano de la Santa, el de Mapei, han conseguido unirse con este grupo y en cambio sí que lo ha hecho Daniel Clavero, que había pasado 55 segundos y Briñoli, que había pasado 1'20 y se han caído de este grupo, se han caído de dos, se han descolgado de este grupo, Alex Zule y Koki Uriah, que eran otros dos corredores que venían ahí. Ya no tenemos imágenes, pero creo que sí podemos tener comunicación con Carlos de Andrés, Carlos. No, la verdad es que no, no tenemos la comunicación. Te decía Pedro, ahí cómo se ve un poquito la nieve, que como ha estado lloviendo se ha ido mucho, ha habido mucha más nieve, pues como es lógico, al principio de la mañana y bueno, pues afortunadamente ha desaparecido y aunque es una jornada muy dura para todos los ciclistas y para todo el mundo que está siguiendo la etapa, afortunadamente la están haciendo. Esto es el paso del Tourmalet. Repetido, efectivamente, el paso del Tourmalet, el grupo de cabeza que, bueno, habría Richard Virenque y en el que estaban Koki Uriah, Brangolano, Roberto Pistore, David García y cuatro hombres de la once, Logan Galavera, Alex Zule, Melchor, Mauri y Johan Bruinel. En 55 segundos después lo hacía Marco Serrano, Stefano de la Santa y Daniel Clavero, que ahí volvemos a ver otra vez en plena ascensión al alto de Luz Ardidén, al grupo de cabeza, con el trabajo ahora a cargo de los hombres de la once, es Melchor Mauri, también Roberto Pistore, Abraham Olano, recuerden que está Logan Galavera también, está Brignoli, el corredor italiano del equipo Yewis, no están ni Bobrik ni Grumov, Richard Virenque, Johan Bruinel, los hombres que marchan en ese grupo que es cabeza de carrera, todavía, pues aproximadamente a unos trece o catorce kilómetros de coronar la cima de Luz Ardidén. Sí, bueno, diez kilómetros, once, doce, no se sabe porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que ya ascendiendo, pues este puerto, que yo creo que según está la carrera, vamos a ver qué corredor, si Verenque, si a lo mejor otro ataque de Bruinel va a ir mucho atrás, Melchor Mauri está trabajando mucho, vamos a ver qué puede ocurrir. Sí, porque evidentemente habrá gente que busque la victoria de etapa, pero también están en juego otras cosas, quizás no el primer puesto de Logan Galavera, aunque todo puede pasar también, que le lancen ataques a él, pero sobre todo, pues bueno, hay diferencias escasas entre los demás, entre los que siguen a general a Logan Galavera y entre ellos probablemente, pues, busquen lanzarse ataques para limar esas pequeñas diferencias y recuperar puestos en la clasificación general. En plena ascensión, por tanto, a luz al Bidén, esta es la parte final, el último kilómetro de la ascensión a este puerto, donde concluye en territorio francés esta decimoséptima etapa del Tour de Francia. Vamos a seguir contándoselo dentro de unos instantes. En la carrera Roberto Pistor, el corredor del equipo Polti, el que está lanzando el ataque ahora, en estos instantes Richard Virenque, que no quiere perder la oportunidad de luchar por la victoria, ha salido rápidamente a su rueda, el que se queda es Daniel Clavero, el corredor de la Arteacha, el que está teniendo más dificultades para conseguir mantenerse en este grupo de cabezas, recordamos, formado por Brignoni, Olano, Pistore, Clavero, Virenque, David García y los corredores de la 11, Johan, Brunel, Melchor, Mauri y Logangelaver. Brignoli, que se queda también 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, el corredor italiano del equipo Yewis, que se ha quedado, no figuran sus compañeros ni Bobrik en el grupo de cabeza. También Clavero se había quedado hace unos instantes y me parece que cuando se queda uno ya con el ritmo que están imponiendo en cabeza, ahí le veíamos detrás de Brignoli, es difícil volver a enlazar. Sí, pero me da la sensación de que estaba dando el chubasquero al coche del equipo, justamente ha conocido el ataque y le han pillado pues un poquito detrás. Ahí se ve cómo le están cogiendo el chubasquero a David García, está fuera de la cámara ahora mismo, pero bueno, como Carlos Vidal le ha cogido el chubasquero del mayor, porque prácticamente ni el mismo corredor a veces podía girar del frío que se tiene en el cuerpo y en los brazos no tiene elasticidad siquiera para coger ese chubasquero. Yo creo que a Daniel le ha pasado lo mismo, se ha dejado de colgar atrás para el chubasquero, ha coincidido con el ataque de Roberto Pistoré y le ha tenido que acelerar un poquito el ritmo. Pero ha vuelto bien, ¿eh? Sí, porque luego también alante se ha parado en el momento que le han respondido perfectamente al ataque, pues eso ha hecho que también haya entrado con más facilidad, aunque la facilidad ahora mismo es un tanto complicada porque está siendo una etapa incómoda en todo momento y luego que el asfalto de la carretera, aunque no patine mucho, siempre hace que sea difícil el correr en bicicleta y mantenerse en equilibrio. Este es Alex Zule, que pasó con sus compañeros por el alto del turmalet, con los hombres que marchan por delante, bueno, no con todos porque Clavero y Briñoli han conseguido entrar después en ese grupo, pero Zule se quedó en el descenso y ahora marcha por detrás. Yo otra vez Roberto Pistore, el creador del equipo de Polti, claro, es el hombre que está hoy con más ansias, en esta ocasión ha sido Bruinel, el que ha salido rápidamente a su rueda y tras la reacción de Bruinel viene la de Olano, que no se preocupa demasiado cuando son otros los que atacan, pero cuando son Bruinel o Merchor, Mauri, sale inmediatamente detrás de ellos. Cerrando el grupo, Daniel Clavero por delante del Briñoli y vemos como el agua, como tú decías antes, que llueve por arriba y llueve por abajo, porque como las ruedas van salpicando cuando pasan. De todas formas son los que más problemas están teniendo, Briñoli y Clavero para mantenerse en ese grupo. Ahí estamos viendo el esfuerzo que hace el corredor italiano del equipo Lleguis para entrar y creo que en esta ocasión sí podemos conectar ahora con Carlos de Andrés. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Parece efectivamente que sí, que ya entramos con claridad. Bueno, pues os intentaba explicar anteriormente un poco cómo había ido la subida a la extensión al Tourmalet, puesto que creo que ahora esto ya lo estáis viendo bastante bien. Ahí ha sido, como decía Peyo también, los hombres del Lotus, los que han intentado en algún momento mover la carrera y sobre todo ha habido tres ataques bastante duros, bastante secos de Richard Virenque, que ha intentado dejar ahí ya a sus compañeros de ese grupo de nueve corredores que ha subido prácticamente conjunto los últimos kilómetros del Tourmalet. Posteriormente en la bajada, al iniciarse la bajada, ha habido una avería para Melchor Madrid. Bueno, de hecho se le ha enganchado un plástico, lo mismo que le había pasado a Clavero a kilómetro y medio de la cima. A Clavero se le veía subir bastante bien el Tourmalet, pero a kilómetro y medio, dos kilómetros de la cima se le ha puesto un impermeable. Entre la cadena y los piñones se ha tenido que parar y lógicamente ha perdido contacto, pero luego arriesgando mucho la bajada ha podido entrar nuevamente en el grupo de cabeza. En cambio ha sido contraria, digamos, a la situación de Alex Zule, que sí que ha coronado con los mejores, pero luego posteriormente tanto él como Coque Uría no han podido mantener el ritmo que marcaba el grupo de cabeza durante la bajada del Tourmalet, que la verdad pues con tanta agua estaba realmente peligrosa. Como habéis visto ya, pues desde que ha empezado la subida a Luz Ardiden, ha sido Roberto Pistorio de momento el que ha lanzado tres ataques y que de momento no han podido marcharse en solitario como era su intención. Era Johan Bruyne, el que pasa a imponer el ritmo y ahí un Alex Zule que está pagando un poco quizá el esfuerzo realizado en el día de ayer. En el descenso tal vez no fue el esfuerzo lo que pagó, sino que es un hombre que baja con bastante miedo. Siempre se dice de él que no ve bien y esto naturalmente limita en cierta forma su valentía, que hay que tenerla siempre para emprender un descenso con la velocidad que se hace en el mundo del ciclismo. Y hoy probablemente pues esté pagando el esfuerzo del día de ayer, ¿no? Sí, bueno, más que el día de ayer, que yo creo que ha podido recuperar sobre todo, es el hecho de que él ha estado descolgado, ha hecho un gran esfuerzo por cazar, ha pensado que cazaba y justamente ha sido esos dos ataques casi continuados de Roberto Pistore que ha provocado esos acelerones y él ya un poco ya de la imposibilidad de contactar con este grupo para que, bueno, pues sobre todo Brunel y Melchor Mauri no tengan que hacer la voz de Gregorio y cada uno juegue con sus oportunidades para subir al podio en ayer Madrid, pues ha visto la imposibilidad ya de entrar en ese grupo con relativamente fuerzas para ayudar y al final yo creo que ya se ha entregado. Ya ha dicho, bueno, la etapa para mí ha terminado y ha subido tranquilamente. Lo que pasa que, claro, es decir, no es que nosotros lo decimos, pero el corredor al final con la fatiga, lo que hace es relajarse ya del todo y se menea un poquito más en la bicicleta porque quiere evitar ya un sobresfuerzo mayor del que tienen que hacer, de hecho, ya solo por subir aquí a Luz Aridén. Nueve hombres se mantienen en este grupo, recuerden, Brignoli, Olano, Pistore, Clavero, Virenque, David García y tres de la once, Johan Bruynell, Melchor Mauri, Logangela Ver. Ya tenemos posibilidad también de conectar con Peyo Ruiz Cabestani. Peyo, a ver si le hay más suerte, adelante. Adelante, Peyo. Peyo les ha atacado, seguro. ¿Estará preparando la llegada para Pedro Delgado? Sí. Como hizo en el 85. Le oímos ahí por lo bajo decir que no oye nada. Pues nada, luego ya le damos paso cuando crea no oportuno. Hay Roberto Pistore que se deja caer atrás, yo creo que de nuevo está un poco pensando en un nuevo ataque. Decir que, bueno, pues las rampas de Luz Aridén realmente en la zona que están ahora en lo más duro, que tienen el 9%, durante casi tres kilómetros continuos tienen el 9%. Y, bueno, ahí se ve cómo llevan botines, por lo menos para que suelen ser de, a ver si me viene ahora en mente, bueno, de estos de submarinismo, ahora no me viene el nombre. Luego me lo recordará todo el mundo después cuando llegue a casa. Pero bueno, para protegerse el frío que justamente cuando está húmedo te puede mantener un poquito más el calor de ese pie, son esos botines que... Neopreno. Neopreno, exacto. También me ha costado trabajo acordar. Es que cuando uno se bloquea, se bloquea del todo. Y luego pues como Daniel Clavio llevaron rodilleras, como aquí se ve a Melchor Maury, a Brunel, para proteger un poquito las rodillas de ese frío, ¿no? Y bueno, pues luego los manguitos, que son piezas curiosas, ¿no? Como la rodillera simplemente que cubre la rodilla, pues llevan los manguitos que se lo han bajado para abajo, que solo cubren los brazos, pues sobre todo porque subiendo te sobra la ropa y en cambio bajando la necesitas. Y entonces con esto te puedes permitir la posibilidad siempre de abrigarte un poquito más o menos dentro de que, bueno, pues cuando se está subiendo el puerto todo te sobra y en cambio cuando bajas todo te hace falta y, bueno, pues así vas un poquito equilibrado para poder soportar el frío o el calor según el momento. Articulaciones sobre todo son quizás lo que más sufren. Es lo que más hay que proteger, sí. Bueno, Melchor, Mauri y Johan, Brunel son los hombres que se van turnando en cabeza de este grupo de nueve corredores que ocupa, bueno, las primeras posiciones en la situación de la carrera en estos momentos en la que están, pues, casi todos los primeros de la clasificación general. Está Yalavero, Lano, Brunel, Mauri, no está Bartoli, está Virenque, Pistore y Daniel Clavero. Son los que figuran. Y ahí están Marco Serrano y Coque, Uriah, que son los que figuran en estos momentos en la segunda situación en el desarrollo de la carrera. Después de los nueve hombres de cabeza, estos dos, el corredor de Kelme, Marco Serrano, el gallego Marco Serrano y el asturiano Coque, Uriah. Carlos de Andrés, adelante. Bueno, pues parece que habrá entrado un momento de calma durante esta subida de Luzard y Ben, después de esos ataques de Roberto Pistore. El tiempo está mejorando mucho, cuando estamos ya tan solo a unos 200 metros de la pancarta de 8 kilómetros para el final de la etapa. Ya no llueve en esta zona y, como decíais vosotros, pues, bueno, entre Melchor, Mauri y Johan, Brunel, que están marcando el ritmo en cabeza con un Richard Virenque que después de esos ataques fallidos que ha lanzado en el Tourmalet, parece que ha decidido esperar un poco más hacia el final de la etapa. Para destacar también que ha hablado desde Bartoli, Bartoli se ha quedado aproximadamente cuando quedaban unos 4 kilómetros para la finalización de la subida al Tourmalet. Sí, por el puerto ya comentábamos antes que había pasado con un retraso de 2 minutos 20 segundos y no es de los que consiguió enlazar en el descenso. Están pasando la pancarta de 8 kilómetros, veíamos a nuestro compañero Carlos de Andrés en la moto. La verdad es que para todos ellos, mi felicitación y enhorabuena por el riesgo que están corriendo. La verdad es que es bastante más cómodo estar aquí. Sí, me estoy volviendo un señorito. Hoy incluso esos focos que protestamos todos los días porque nos da mucho calor, pues hoy vienen estupendamente bien porque lo que hace es bastante frío. Este sigue siendo el grupo de cabeza. Como ya hemos comentado, pues un agradecimiento enorme a todo el equipo de Televisión Española que este año, saben, realiza plenamente la retransmisión de esta Vuelta de Teclista a España desde el piloto del helicóptero a los técnicos a, bueno, absolutamente todo el mundo. Creo que se merece hoy un enorme aplauso y reconocimiento por el esfuerzo realizado porque a pesar de que no parezca tan difícil, esto que están viendo en estos momentos no es nada fácil de hacerles llegar hasta todos ustedes. Bueno, la verdad es que no llevan mucho retraso Marcos Serrano y Cocuría en torno a aproximadamente unos 50 segundos con respecto a los nueve hombres de cabeza. Sí, lo único que pasa es que estos dos corredores tienen que hacer un sobresfuerzo para enlazar y adelante van tranquilos y, bueno, están haciendo una bonita etapa, luchando por su clasificación y no hay que quitar mérito. O sea, están haciendo muy bien, lo que pasa es que tienen desventaja porque esos segundos, esos 30 segundos que tienen de pérdida es muy difícil que lo puedan recuperar porque aquí están ralentizando y supuestamente habrá ataques en cualquier momento. Adelante, Carlos. Sí, Carlos. Por cierto que anteriormente cuando comentabas esos ataques de Virenque en el Tourmalet se me ha olvidado deciros que ahí sí que siempre la respuesta ha venido por parte de Lorange Alavere, un corredor que había declarado esta mañana ya que le hacía mucha ilusión llegar de líder a Francia y que probablemente con esa respuesta de hombre que probablemente se pueda considerar el más peligroso de cara a la victoria de etapa, quizá haya dejado claro también que piensa en ganar la etapa hoy en Luzardien. Hombre, que nadie olvide que durante todo este Tour de Francia, por citarlo más reciente, han sido los dos ídolos de los aficionados franceses y aunque ya Alavere no entraba mucho en la batalla, porque yo creo que se considera superior a Virenque, él hacía todo lo posible para siempre andar chinchando a Lorange Alavere con todo lo posible y bueno, el día que ganó aquí en los Pirineos, en la etapa que finalizó en Coterech, bueno, pues ya se sintió como el gran ídolo de toda la afición francesa, que yo creo que ahora se lo ha ganado a pulso ya de forma definitiva a Lovagne Alavere, sobre todo después del cuarto puesto del último Tour y sobre todo después de este primer puesto y gran dominio que está creciendo en esta Vuelta a España. Así es, desde luego, ¿no? Virenque es un corredor que da color siempre en las etapas de montaña y Lovagne Alavere es un corredor que da color en las etapas de un día, de una vuelta, de una semana, contra el ojo, sprint, de lo que sea, consiguiendo con victorias, ¿no? Yo creo que, bueno, muchísimos más corredores siempre sabemos que es Lovagne Alavere. Virenque es ese corredor siempre deseado y esperado, pues ahora mismo por este ciclismo que viene regido mucho por esas contra el ojo individual y es de esos pocos corredores que en la montaña, pues son capaces de arriesgar, de jugársela todo por el todo y dar una emoción ya añadida siempre y que necesita la carrera siempre en montaña y agradecer sobre todo, pues no solo esos ataques de Virenque en el Tourmalet sino los de Roberto Pistore, que es lo que uno disfruta. Lo único que el control de estos tres corredores de la once es impresionante y es difícil. Es lógico que ellos vayan tirando, tienen que dejar la responsabilidad al líder y el líder pues es el que tiene que, teniendo corredores, que vayan corredores de su equipo marcando. Ahí se ve a todos, yo veo, le veo todo bien a hermano Briño Líder, el de la izquierda, el de Jewis, pues es al que veo y se le ha visto con más apuros, pero a los otros les veo por un estilo, no sé, que podrá pasar de aquí en adelante. Yo creo que ataques habrá porque Virenque, sabe la imposibilidad que tiene de ganar la etapa si llega con Lovagne Alavere al sprint o con el mismo lano y tendrá que atacar desde lejos. Y por otra parte yo creo que Olano está ahí y una vez que ya prácticamente vea que la carrera no tiene nada que perder posiblemente se la juegue también atacando. Bien, nos quedan siete kilómetros para la final acabando de ver el paso por la pancarta que indicaba eso y son pues más o menos la mitad de ese perfil que están viendo que es toda la subida a Luz Ardile. Pasando ahora por la pancarta que indica los últimos siete kilómetros Marcos Serrano y Coqui Uriah a 40 segundos del grupo de nueve que son cabeza de carga, por lo tanto 40 segundos y Álvaro Pino, el director del Kelme, pues diciéndole, pues probablemente eso, esa referencia de 40 segundos. Bueno, la referencia no, porque él ve la estela de los coches ahí simplemente le estará diciendo que dosifique, que no se pique en coger a los coches que habrá tiempo y que tendrá que subir sentado en todo momento para ir dosificando. Es un puerto muy largo y que tampoco se puede echar un sprint para coger porque luego lo puedes acusar al esfuerzo. Es el hombre que mejor están dando de Kelme. ¿Cuánto echará Álvaro Pino de menos a un Lale Cubino en perfectas condiciones que podría haber estado entre los mejores? Ya ganó dos veces Lale Cubino en Luz Ardile en el Tour y en la Vuelta a España. Tres. Tres y en el Tour del Porvenir. Y en el Tour del Porvenir, gracias por apuntármelo. Y en el Tour del Porvenir. Con Manolo Sainz, Carlos Andrés, adelante. Bueno, efectivamente vamos junto al director de la ONCE de nuevo y una situación muy bien controlada en todo momento por tu equipo. ¿No? Hasta seis corredores subiendo en tu maleta en cabeza. Sí, la verdad es que el equipo está muy fuerte y bueno, le hemos controlado bastante bien todo el día la carrera. Ha sido una pena que Zule se nos haya quedado bajando, ¿no? Porque para esta subida les daría mucha más comodidad a Melchor y a Johan. Pero bueno, la carrera la llevamos bien controlada y lo que cabe esperar es que podamos seguir así en estos últimos seis kilómetros y medio y que podamos seguir haciéndolo así durante estos días que restan. He visto a Lorán salir con mucha atención a todos los ataques de Virenque. ¿Está pensando hoy también en ganar la etapa? No, lo pasa de nosotros. Ya hablaba con Miguel y Moreno ya lo había dicho y Lorán lo había dicho también a Virenque, ¿no? Él es un peligro en estos momentos para el tercer y cuarto puesto de Brunel y de Mauri. Y hombre, lo que vas consiguiendo durante todos los días en la Vuelta de Eglista a España no lo vas a regalar al final, ¿no? Gracias. Richard Virenque, perdón, Pedro. Richard Virenque está en la general a 9.57, es decir, pues a dos minutos y 23 segundos de Brunel y a dos y nueve de Melchor-Mauri. Sí, efectivamente es un peligro, sobre todo si hubieran dejado marchar en el Tourmalet con tanto terreno por el medio, pero yo a pesar de todo sigo pensando también que Logan de la Verde bueno, tendrá sus intenciones de ganar en Luzard y Dén porque de seguir así la cosa o le da y le deja ganar a uno de sus compañeros o él es el clarísimo favorito para ganar. Sí, desde luego, porque es el más rápido, el más explosivo quien está líder cuando está fuerte y todos los demás trabajan para él es el que hace la carrera más cómoda y supuestamente tiene que llegar más entero que ningún otro corredor entonces vamos a decir que, bueno, pues que Virenque posiblemente intente y a lo mejor, llegado el caso, que le puedan dejar un poquito al final no demasiado al final, donde siempre luego puedan recuperar tiempo perdido Melchor-Mauri o Brunel en esa contralog de Alcada de Henares pero mientras tanto yo creo que Yalaber va a controlar perfectamente a Virenque y bueno, yo puedo presumir a lo mejor algún ataque de Arranolano que se le ve fácil, pero simplemente un poquito él necesita todos los días está aguantando ataques y necesita una pequeña satisfacción. Unos 47 segundos ahora Sí, que respecto a lo que tú decías, Pedro indudablemente, el Bartoli ha perdido ya su puesto Virenque lo va a adelantar y en cuanto a Brunelano, él tenía mucha esperanza en esta etapa de hoy porque justo después de la fractura de clavícula que le impidió correr el Tour ha venido a entrenar bastante a Francia, que ha estado por los Pirineos entrenando se ha conocido bien esto y tenía bastante ilusión en esta etapa Bien, está también Carlos de Andrés con Paco Giner, el director de la RTH Adelante, Carlos. Sí, efectivamente, junto a Paco Giner, bueno, con un corredor en el grupo de cabeza Dani Clavero, que ha tenido muy mala suerte a dos kilómetros de la subida le ha obligado a un sobresfuerzo muy grande para volver a entrar ¿Cómo le ves ahora para el final de etapa? Bueno, pues la verdad es que después del esfuerzo que ha hecho por hacer la remontada desde atrás que ha tenido la avería con el chubasquero que se le puso entre la cadena y el cambio y entonces rompió la bicicleta le cambiamos rápidamente, pero bueno, perdió un tiempo Adelante vía batalla y bueno, pues ha empalmado y ahora por las fuerzas, pues no son las mismas que bueno, si no hubiera tenido ese pequeño percance, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda mantenerse aquí en este grupo ¿Qué ha pasado con el resto de compañeros de Dani? que hasta el momento lo están haciendo muy bien ¿Y el mal tiempo les ha afectado mucho? No, yo no diría el mal tiempo simplemente ha sido un día de mala suerte y bueno, la hemos tenido con Dani, la hemos tenido con Félix y al pie del Tourmalet entonces se quedó todo el equipo a esperarle y bueno, pues la verdad es que intentaron acercarle le detuvimos aquí a 30 segundos y al final Félix no pudo entrar, ¿no? Viene a dos minutos y bueno, fue una avería que tuvo subiendo al principio del Tourmalet se iba muy rápido, entonces ese ha sido el motivo que no podamos estar aquí con más corredores Gracias, Marco Sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Son momentos cruciales cuando ocurren esas averías 5 kilómetros para el grupo de cabeza para el final de la etapa los 9 corredores que desde hace un buen rato son los protagonistas de esta jornada y por detrás Marco Serrano había dejado a Cocuría pero ahora el hombre del Castellblanc en Mequisonda se está recuperando y está llegando nuevamente a la rueda del corredor del Pelme Así es, la verdad es que son puertos que la rueda aquí ya casi sirve de poco simplemente es ir regulando las fuerzas ir midiendo y ir viendo cómo van pasando los kilómetros para saber en qué estado vas a poder llegar si vas a perder mucho o vas a poder incluso sorprender en algún momento a ese grupo o tratar de avanzar puesto la verdad es que es una etapa durísima como siempre cuando se suben estos puertos y los corredores tienen que medir muy bien sus fuerzas para luego no tener ningún desfallecimiento Ahí está Briñoli cerrando el grupo por delante del Dani Clavero Richard Virenque que debe estar pensando en la carta que va a jugar en esta parte final Roberto Pistore por delante Abraham Alano y los tres hombres del equipo 11 encabezando este grupo un minuto, esa es la ventaja que tienen a 5 kilómetros del final con respecto a Marco Serrano y a Cocuría la verdad es que se nota una diferencia de ritmo entre el que está marcando Johan Bruinel en la cabeza del pelotón y el que estaba marcando Cocuría y Marco Serrano ¿Se queda Briñoli no Carlos? Esto ya parece que no puede mantener el ritmo del grupo de cabeza como os decía él ya se había quedado pues a dos o tres kilómetros de la cima del Tourmalet luego habrá bajado muy muy deprisa ya ha conseguido entrar de nuevo en este grupo pero ahora cuando estaremos ya cerca de la bancarta de 4 kilómetros para el final de la etapa acaba de perder contacto un corredor que también ha sido una sorpresa pero yo cuando ha llegado el grupo a la posición que nos encontrábamos pues antes del Tourmalet daba por supuesto que podría ser Bobrik o Grumov y cuando he visto que era él la verdad es que me llevaba una buena sorpresa es que tiene muy poca pinta el pelador todos nos hemos llevado sorpresa como dicen los ciclistas Tulo Gordo Tulo Gordo Bueno, ahí está Melchor Mauri que es ahora el que está pasando al primer lugar en este grupo de cabeza por delante de Johan Bruynell y de Logan Yalaber y de Abraham Olano se ha quedado ya del grupo de nueve Briñoli quedan por lo tanto solo ocho corredores en este grupo ahí los tienen David García Daniel Clavero Johan Bruynell Roberto Pistora Abraham Olano Richard Virenque Melchor Mauri y Logan Yalaber el líder de la clasificación general otra vez en una etapa reina en dos extensiones él es la primera vez que se va a Luzard y Den recuerden que ayer lo comentábamos con él había acabado en Coterez en el Tour de Francia muy cerquita aquí en los Pirineos pero el año pasado no finalizó no estaba el día de la etapa de Luzard y Den y por tanto fue recuerden que tuvo en una de las primeras jornadas un terrible accidente en la línea de meta al chocar y caerse al suelo pero bueno al chocar al tropezar con un gendarme que salía para hacer una foto y se cayó al suelo ahí está los corredores de la once perfectamente dándose relevos hay Melchor Mauri y Johan Bruynell y un poquito para facilitar ese control ya queda cuatro kilómetros para la línea de llegada aquí suaviza un poquito ya lo que es la ascensión poco hay que decir poco porque pasan de ser al ocho y medio al siete y medio pero bueno ese puntito de desnivel ese porcentaje siempre se agradece en las piernas sobre todo a la hora de subir y llevar los kilómetros y el castigo que llevan todos los corredores Johan Bruynell en primera posición ahí ven también a nuestros compañeros grabando imágenes para el programa resumen que esta noche les ofreceremos y los hombres de la once encabezando este grupo con un ritmo que es duro que de momento ha hecho descolgarse a Briñoli mientras Marcos Serrano vuelve otra vez a dejar a Coqui Uría bueno Coqui Uría se vuelve a quedar otra vez de Marcos Serrano cuando están pasando ambos bueno primero el gallego de Kelmen por la pancarta que indica los últimos cuatro kilómetros un poquito menos para los ocho corredores que marchan en cabeza de la carrera y el ritmo de Coqui unos cinco un minuto cinco segundos lo que lleva de retraso que ocurría que después de ese problema que pasó el día de salida de Orense el camino de Zamora con la intoxicación pues afortunadamente se fue recuperando y bueno pues ahí está andando muy bien una etapa realmente dura y que bueno pues se está defendiendo pues como un titán se podría decir si además vino a última hora la vuelta no la inicialmente no estaba en los planes de Massimino Pérez pero sus buenas actuaciones en las carreras justo antes de la vuelta a España como el trofeo Luiso Caña en Cuenca o la clásica de los puertos en Guadarrama le dieron un sitio en el equipo y yo creo que pese a ese problema de la debilidad que indudablemente pues les ha venido a todos los que tuvieron aquellos problemas de intoxicación en la etapa que comenzó en Orense y finalizó en Zamora que está rindiendo estupendamente bien como pueden ver ha llovido mucho a lo largo del día se nota todo y la niebla que permanentemente sigue cayendo a veces se levanta un poco y esto nos da confianza y garantías de poder ofrecerles lo que está sucediendo algo que afortunadamente está ocurriendo prácticamente desde que se inició la ascensión a Luzardín Johan Brunel Melchor Mauri Logan Yalaver también está muy bien Melchor igual que estuvo en el Tour fenomenalmente bien en esta etapa en la etapa de los Pirineos y hoy vuelve a estar extraordinario aquí también recuerden que brilló Fernando Escartín en la etapa de los Pirineos del Tour sí, sí la verdad es que muy bien lo que comentas tú de Fernando Escartín ahí en Coteres posiblemente a lo mejor si la ascensión hubiese sido en lugar de haber sido en Coteres como fue este año hubiese sido en Luzardín yo creo que Fernando Escartín él mismo decía que estaba encontrándose muy fuerte podría haber jugado un poquito más oportunidades pero bueno lo que sí que es el hecho real hoy es que Melchor Mauri está demostrando una gran madurez dentro del campo profesional sobre todo cuando llegan las etapas de montaña se sabe dosificar sabe sufrir la bicicleta bueno sufrir lo saben todos pero sobre todo sabe dosificar ese esfuerzo para poder estar agarrado y defender sus posiciones lo mejor posible y de hecho que él no es un corredor para el alta montaña y en cambio pues como ha mejorado este año como ha luchado y la verdad que cuando la carrera es favorable a todos parece que todos van un poquito más deprisa también está siendo una buena vuelta y un buen año para Marco Serrano que está empezando a hacerse como ciclista que también tuvo muy buenas actuaciones en las carreras a las que antes hacía referencia justo antes de la vuelta de ciclista a España y que bueno están en esta vuelta pues demostrando que es un hombre con el que habrá que contar y la verdad es que estaban depositadas tanto en él como en Francisco Benítez las esperanzas de Kelmen en esta vuelta después de los problemas de Ale Curino y de Angeledo que no pudieron estar aquí de la mala forma de la mayoría de los corredores colombianos de hecho a excepción de dos de ellos pues Fabio Parra que es el seleccionador de Colombia no ha incluido a los corredores del conjunto de Álvaro Pino en la selección de Colombia prueba de que no están en muy buen momento de forma incrementado el ritmo Johan Brunel se queda Dani Clavero también efectivamente hacía ya como medio kilómetro que Johan Brunel estaba tensando el grupo estaban yendo ya cada uno a rueda del otro como podían y efectivamente Dani Clavero que como decía Paco tenía miedo que podía pagar el esfuerzo Pistore también ahora ha visto que quizás David García no ha andado excesivamente suelto porque le están adelantando tanto él como Richard Virenque así pues ahora la composición del grupo con Brunel Olano Jalaber Pistore Virenque Mauri y David García el corredor catalán de la once que también va perdiendo algunas posiciones en el grupo porque el ritmo de Brunel la verdad es que se nota claramente como se ha incrementado como ha pegado más que un acelerón un incremento en la velocidad en el ritmo y Olano que no le pierde de vista Olano que no pierde rueda ahí el interés se lo ha dicho muchas veces sobre todo Brunel y Mauri porque da por perdida la batalla para el primer puesto de la general con Logangia Laber por lo tanto sus hombres a vigilar son Melchor Mauri y Johan Brunel ahí están Mauri y David García cerrando el grupo y pasando bueno yo lo diría por algún tipo de problemas efectivamente con el ritmo que ha impuesto Brunel que va a pasar por la pancarta que indica los dos últimos kilómetros de esta etapa reina de los Pirineos de esta vuelta del 95 y aquí creo que sigue acelerando al salir de la curva siempre se pone de pies ahí y acelera un poquito lo que pasa que tiene siempre la duda dice ahora me va a arrancar Olano y bueno no sé la verdad es que es difícil ahí cada uno hace ya lo que puede va al límite de sus fuerzas y bueno yo creo que ni el mismo ya la ver con ese andar tan facilón que tiene creo que va cómodo se queda Mauri y David intenta ir hacia adelante está intentando recuperar posiciones adelantado rápidamente del Chor Mauri porque veía que se estaba quedando cortado y con un gran esfuerzo no sé si lo podríais ver ahora levantándose la bicicleta está intentando llegar de nuevo a la cola del grupo donde se encuentra Richard Viran la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo el Chor Mauri manteniendo junto con Brunel el ritmo del grupo de cabeza y ahora lo está pagando y David García que se ha mantenido también ahí y que a pesar de su esfuerzo pues también está pagando el llegar a la cola de ese grupo que está compuesto ahora ya solo por Johan Bruinel Abraham Olano lo gana a la vez Roberto Pistore y Richard Virenque porque se han quedado en estas rampas de porcentaje duro que son la parte final de la ascensión a Luz Ardidem ya definitivamente parece ser David García y Melchor Mauri un Bruinel bueno extraordinario con una fortaleza impresionante incluso a Virenque le está costando problemas para mantenerse ahí Roberto Pistore por delante de él y a la vez Olano que parece marchar cómodo por detrás de Johan Bruinel que cada vez que sale una curva pega un acelerón terrible obligándose por ejemplo ahora todos a levantarse de la bicicleta mientras él permanece sentado yo a Olano le veo muy bien le veo muy bien yo creo que simplemente está dejando está dejando pero siempre por la duda que tiene un corredor como es de la vera rueda si no la actitud de Olano en este momento sería diferente esto es como lo que hace Durán y bueno es por recordar por hablarlo de alguna forma no hay que atacar sino ir acelerando el ritmo que poco a poco ya se irán cayendo todos ¿no? sí, sí ahí se ve como Pistore atrás va pegando unos bandazos totales a la bicicleta para no perder ritmo hace fuerza con las orejas como siempre comentamos entre nosotros y de momento se queda se queda porque en cabeza permanecen solos ya Johan Bruinel ahí está Roberto Pistore en el momento de quedarse y por delante ya se ha quedado y por delante Johan Bruinel lo ganó y Richard Virenque que van a pasar la pancarta que indica los mil últimos metros y Virenque yo creo que sufriendo mucho también ven como veían como lo ganó al haber mirado hacia atrás se está quedando también Richard Virenque no va a poder el francés del Lotus y fenomenal Johan Bruinel está haciendo un último esfuerzo Virenque por enlazar aquí hay muchos franceses y se dividirán los aplausos entre Richard Virenque y lo ganó también hay bastantes españoles que indicarán fundamentalmente sus aplausos al Guipuzcuano del conjunto Mapei-Abrangolano se queda Virenque se queda definitivamente en cabeza Johan Bruinel a Brangolano lo ganó a la vez así es y Bruinel que todavía se ve que tiene el gas yo creo que va a tope aquí yo creo que a la vez le intenta ayudar a tirar un poquito de Bruinel para poder disputar un poquito el sprint y bueno no sabemos adiós 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 y allá que cuando ha querido ha puesto el turbo que este año se ha incorporado en esa bicicleta que solo sabe que lo tiene y ha vuelto a pegar un demarraje sensacional y bueno pues ahí tiene en 100 metros la ha sacado 50 a Johan Bruinel y a Brangolano Holano no ha ido a por él Holano se ha quedado la rueda de Johan Bruinel y bueno Manolo decía lo que decía pero nosotros decíamos que ya la ver quería ganar y al final ya la ver quería y va a ganar también en Luzard Viren será su quinto triunfo en esta vuelta de clista a España quinta victoria para el hombre que encabeza la clasificación general y vamos a ver el comportamiento de Holano y de Bruinel que mira hacia atrás por ver la proximidad de Richard Viren que mientras ya la ver cumple también los últimos metros de atención Holano está intentando atacar a Johan Bruinel pero el belga de la once está respondiendo perfectamente y a la ver casi como un motorista más entre las motos hay la curva a la derecha y prácticamente ya la línea de meta lo que tiene y ahí bueno pues el primer al final ha podido contactar con Abraham Holano y a la ver que bueno lo va a levantar de nuevo por quinta vez en esta vuelta de clista España a los brazos sensacional sensacional lo ganó a la ver una vez más vencedor de una etapa de esta vuelta de clista España es su quinto triunfo luego iré intentando recordar las cifras me parece que es el decimocuarto que logra en la historia de la vuelta de clista España el vigésimo segundo de este año y el 51 triunfo para la once atención que está entrando Holano también ahora 10 segundos y lo hace también inmediatamente después Johan Bruinel vaya un lío que se ha montado ahí en la línea de meta son pocos y mal avenidos sí pocos y mal avenidos Richard Virenque es el que entra ahora 21 segundos David García y Roberto Pistoli David García y Roberto Pistoli que están entrando en la línea de llegada a 27 segundos y bueno pues a ese es Melchor Mauri que toma la curva ahora para afrontar esos últimos 100 metros de etapa Melchor Mauri chapó muy bien la verdad que ha hecho una etapa sensacional con un día además totalmente adverso Melchor es un hombre que con un calor funciona mejor como buen español y bueno pues yo creo que ha causado el esfuerzo de ese trabajo en todo momento en favor de su líder Logan Yalaver y Daniel Clavero que llega ahí también echando su sprint todos defendiendo sobre todo su clasificación general si vamos a decir que del número uno no es o no del podio tampoco del podio pero sí sobre todo una clasificación honrosa que se la merecen todos no ya por el día de hoy sufrido sino porque han sido muchos días de trabajo muchos días de sufrimiento tratar de evitar perder un segundo arriesgar en las curvas meterte como un kamikaze en esos sprints a veces porque se corta la carrera y bueno pues sienta mal perder una posición a lo mejor entre los 10 primeros de la general en la Vuelta Civilista a España pues por un relajamiento último ahora y ahí hasta el último metro lo han luchado no solo Melchor sino David García Daniel Clavero todos los españoles para tratar de lucirse en una Vuelta Civilista a España que de nuevo aunque sea del líder un corredor español o perdón un corredor francés el protagonismo siempre ha sido a cargo de los corredores españoles bien volvemos a ver a Logan Yalaver en esta repetición de sus últimos metros 75 para el final la pancarta que indica la línea de meta al fondo y recuerden que de momento han entrado solo 8 corredores en la línea de meta Logan Yalaver vencedor de la etapa las diferencias que les voy a dar no son exactas porque están tomadas a ojo Olano a 10 segundos Bruinel a 13 a 20 aproximadamente Richard Virenque David García y Roberto Pistoria unos 28 segundos Mauri a 56 y Daniel Clavero un minuto y 4 segundos son los 8 corredores que hasta ahora han llegado a la línea de meta Logan Yalaver que ha ganado 5 etapas ya en esta vuelta a España que es más líder todavía en la clasificación general porque además hay que sumar los segundos en la línea de meta